Vamos a descompacto del partido Arbitraje de Claudio fue en salida Y gana de Miralles que recibe de Torres Siempre una mano, Graf y el 1 a 0 para Colo-Colo Dos minutos, Colo-Colo, San Calabra con buen equipo Estaba Miralles, bella de buenos jugadores Una buena maniobra La mano, pero la ventaja es lo que va a firmar a Cury Minuto 29 Salida de Magnilli Balón para Graf Rebote en Maxis La pelota no ha llegado a distancia El estilo fue, las páginas tenían confirmando, respaltando Cuando reciba la pelota, Torres va mirando para toda la Silencio para conocer bien esta maniobra Se fijan ustedes que le dan el rostro posible Tiene un remate Golpea en la mano al arquero Y golpea, no hay peligro de riesgo Pero lo que pasa es el placer de inflexión Termina con esto Mi Pérez, Gutiérrez El plato Gutiérrez Y el descuento de Curycon San Francisco A un saludo que se le dan más Por esas modificaciones A lo que se convierte en un cofre en la derecha Que sería importante Le pones en el otro lado La Bambina es en el campo del juego Estaba con el tono En el campo del día La Bambina En el marzo se acomoda Levanta la vista Y es el segundo En el segundo ¡Gracias! 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 Sí, un primer tiempo medio para el olvido pero en el entretiempo corregimos las cosas y pudimos remontar este partido. Quizás eso es lo mejor, que se dio vuelta un partido, un primer tiempo bajo, malo, individualmente también no anduvieron de lo mejor y en el segundo hacen un 4-0. Bueno, eso es lo que pasa en el fútbol. Cuando te crees el cuento, como dice el técnico, en el primer tiempo jugamos sin convicción. Cuando jugamos con convicción y con ganas de querer ganar el partido pasa lo que pasó en el segundo tiempo y si jugamos así no nos puede ganar ningún equipo. Sobre todo en la segunda edición que creo que nuestros ojos están siempre mirándose ya en tratar de volver a primera edición que es nuestro objetivo principal. Marcoleta me dijo que no nos lo retó mucho, sino que les dijo un par de cosas, hagan lo que saben, ¿cómo fue al entretiempo? Sí, más bien nos dijo cosas puntuales donde nos estábamos equivocando porque como bien sabemos nuestro estilo de juego es jugar a ras del suelo y creo que el primer tiempo no nos animamos a hacer eso y el segundo tiempo creo que hicimos lo que teníamos que hacer y llegaron los goles. Gracias. Gracias. Oye, qué gran cambio hubo del primer al segundo tiempo y quizás en ustedes tres lo ejemplificamos porque Ronnie Pérez entra y le va a poner difícil la pega a Marcoleta para elegir el parante de salida. Tú te quedas de seis y el mismo Marcoleta me decía que quedó impresionado con tu nivel y tú tuviste una labor táctica, aparte de llegar tuviste que ir atrás y lo hicieron bien. ¿Sintieron ustedes que el cambio fue rotundo y que le hicieron un 4-0 en el segundo tiempo a Colo-Colo? Sí, pienso que cambiamos primero la actitud de nosotros, fue diferente y creo que ese cambio, ese movimiento táctico que hizo el profesor que iba a poner a Gutiérrez en medio campo creo que me ayudó a mí a no bajar tanto y de ahí se crearon buenas oportunidades, tal vez las mejores que tuvimos. Así que estamos contentos y claro, cada uno subió su nivel y eso quedó demostrado en el segundo tiempo. ¿Te sentiste mejor ahí solo, mandando al medio campo? Sí, bueno, en mi puesto habitual, siempre he jugado ahí, pero bueno, lo importante es que en el segundo tiempo subimos el nivel, entramos convencidos de que podíamos dar vuelta el resultado, pero queda un partido más, hay que mantener la basura, así que vamos a esperar el próximo miércoles, jueves, me parece que... Aparte de distribuir bien, pusiste lo que había que poner, lo extra, ¿cómo te encaraste con Mirallet? Bueno, es normal, en los partidos se da siempre, así que es muy normal eso. ¿Y tu rol nivel te destapaste? Habías tenido chispazos, pero quizás tú mismo yo creo que estabas esperando este partido, ¿no? Sí, yo creo que era un rival bonito, motivante, el público, la cancha, el entorno en general, el ambiente estaba bonito, pasó un buen partido, gracias a Dios, se me dio, entré clarito, el flaco Ramiro también entró muy claro y eso fue bueno para darle claridad al equipo en general, lo que nos llevó a tener la actuación en el segundo tiempo, la que tuvimos. Lo último, ¿cómo anduvo Olivares y Maurelia? Bien, bien, los dos muy buenos jugadores, el tractorcito, como le dicen, anduvo bien. Yo quiero felicitar a Ronnie porque después de no haber jugado mucho tiempo, hoy entró y cambió el partido, así que el triunfo se lo doy a Ronnie y a Pérez. Gracias muchachos. Muchas gracias a ti. ¿Cómo anduvo Pérez? Bien, 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 ahí tiene una buena pegada, buenos cambios de frente y eso nos ayudó muchísimo para tener... La otra que me mira un poquito más al pirata, tiene que bajar de lado. Bueno, sí, yo creo que el primer tiempo Curicó entró muy desconcentrado, hasta entre inocente y timorato, creo yo, y no lograba tomarle la vuelta al partido, hubo algunas desconcentraciones que nos costaron un par de goles, el hecho de que no hayan convertido temprano, eso es una muestra clara de que no entramos metidos en el partido. Segundo tiempo hicimos algunas correcciones, algunas modificaciones de orden táctico, resaltando más las virtudes individuales de cada uno de ellos y potenciando más la parte anímica. Y la convicción de que en el fútbol las diferencias las marca uno, las marca el rival a favor o en contra, pero las marca uno. Y creo que el segundo tiempo fue una expedición positiva, creo que los hombres que entraron, entraron bien, los que estaban mejoraron individualmente su rendimiento y eso nos llevó a terminar un compromiso que yo creo que nadie, incluido nosotros, no esperábamos hacer. Así que en ese sentido, para serles sinceros no, pero sí siempre tenemos la convicción de revertir una situación adversa, yo creo que la adversidad es donde se ven los hombres, donde uno empieza a evaluar ciertas capacidades que uno tiene y como conjunto creo que sacamos a reducir nuestras capacidades y es bueno, nos anima, nos motiva a seguir en esta senda, pero jugando así con ese carácter y con esa convicción. El primer tiempo quizás fue de lo más bajo en el año y el segundo tiempo fue por lejos lo mejor que mostró Guricón toda la temporada. ¿Cómo se pudo dar esa dualidad en un partido? Bueno, sería muy soberbio de mi parte encontrar la clave, yo simplemente hago el análisis de que sin lugar a dudas fue muy bajo el rendimiento del primer tiempo y del segundo el equipo mostró una dinámica, mostró una simpleza, mostró juego al pie, abrimos bien los espacios, hubo triangulaciones, hubo gol, hubo finiquito, no podría yo darle una explicación, por lo otro sería llenarme de flores y no me corresponde, yo creo que eso lo hicieron los futbolistas. ¿Hasta Gutiérrez esos dos goles de pierna derecha? No, yo no diría que hasta, yo creo que Gutiérrez tiene las capacidades para hacerlo, simplemente se atrevió y eso es positivo, eso es marca que tiene las cualidades como para sobresalir en cualquier función. Pero la derecha no la había ocupado. En los partidos, pero, y eso, porque no tiene ni auto Gutiérrez, pero en el entrenamiento sí el pato. Yo le puedo decir que la especialidad de la casa es justamente mantener a los hombres aterrizados, nosotros no somos soberbios, porque la cabeza no es soberbia, porque la cabeza trata de ser lo más equilibrada posible, porque valora y respeta a los rivales, más todavía un rival connotado como es Colo Colo, y el equipo tiene que mantener siempre la serenidad que hemos mantenido cuando hemos triunfado y cuando hemos perdido hemos mantenido en el mismo equilibrio, y eso se tiene que ver reflejado en lo que posteriormente hagamos.